Con menos de 80 años, 9 millones de habitantes y un territorio 13 veces más pequeño que el de la provincia de Buenos Aires, Israel es considerado el tercer centro de innovación más importante del mundo. No en vano es llamada la nación startup, ya que es el país con más startups per cápita del planeta y uno de los cinco hubs de innovación más prometedores. Además, nuestro pequeño gran país tiene más empresas cotizando en el Nasdaq que todos los países de Europa juntos. Y esto es solo el comienzo. Esto es Israel, capítulo 1, el ecosistema de innovación israelí. En muchas formas, el Estado de Israel es un startup, un pueblo que estuvo siglos en el exilio soñando con volver a ser libre en su tierra y que, aferrado a este sueño, logró emerger de las arenas del desierto, vencer contra todas las probabilidades y convertirse en una nación líder en innovación. Pocos momentos después de declarar su independencia en 1948, Israel fue atacado por países vecinos. Israel, viviendo bajo constante amenazas de exterminio y frente a ataques terroristas, se vio obligado a convertirse en un líder en el desarrollo de tecnologías de defensa, ciberseguridad o inteligencia artificial. Desde un comienzo, Israel tuvo que enfrentarse a desafíos que ponían en peligro su propia existencia. Otra de las mayores amenazas que marcó a nuestro país fue su escasez de recursos naturales. Israel está ubicado sobre tierras áridas y secas. De hecho, el 60% del territorio es desierto. No obstante, la innovación israelí se destaca en la actualidad en áreas como agricultura y manejo del agua. Tecnologías israelíes de riego son líderes en todo el mundo. E Israel es referencia mundial en el aprovechamiento de recursos hídricos. No solo esto. Los lugares que hace apenas décadas eran desiertos desolados, hoy en día son centros tecnológicos y urbanos vibrantes. Israel es el único lugar del mundo donde el desierto está retrocediendo. Podríamos decir entonces que muchos de los obstáculos no solo fueron superados, sino que se transformaron de amenazas en oportunidades. El pensamiento israelí no se lamentó por tener problemas, sino que se concentró en cómo superarlos. Desde sus comienzos, Israel entendió que su mayor recurso son las personas y es por eso que apostó a su capital humano invirtiendo en él como en ningún otro país del mundo y brindando las mejores condiciones posibles para que entre todos hagamos de este pequeño país uno gigante. Según datos del Foro Económico Mundial, Israel es el país que más invierte de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, seguido por Corea del Sur y Suiza. Y tras haber logrado superar gran parte de sus problemas, Israel se abocó a soñar en grande y ayudar a conseguir soluciones para los principales desafíos del mundo. Todo bajo el concepto judío de Tikkun Olam, reparar el mundo. Es así como Israel se convirtió en la cuna de tecnologías para el cuidado del medio ambiente, la escasez de agua, la producción de alimentos sustentables, evitar accidentes de tráfico y también el desarrollo de tecnologías médicas que salvan miles de vidas todos los días. Para lograrlo, Israel realiza un trabajo admirablemente cooperativo entre el sector público y el privado. Los emprendedores, los empresarios, el gobierno y la academia formaron un ecosistema único que genera beneficios, progreso y desarrollo. Desde el gobierno, se apoya e incentiva que los emprendedores puedan convertir sus ideas en realidades. Y hay más, porque en los últimos años, cientos de empresas multinacionales como Microsoft, Intel y Google llegaron a Israel para operar desde aquí y asociarse con compañías de innovación locales, apostando a las tecnologías disruptivas que generan. Y esto no es todo, porque no tienes que venir ni incluso conocer Israel para entender aún más la innovación israelí, ya que los inventos creados aquí han traspasado todas las fronteras. El mundo hoy está repleto de inventos israelíes que se han vuelto factores fundamentales y cotidianos de nuestra vida, como la memoria USB o Waze. Y parte del secreto está arraigado en la misma cultura de nuestra gente. Muy conocida en el mundo es la cualidad israelí de chutzpah, comúnmente traducida como osadía, y que es una especie de atrevimiento en la que los israelíes no aceptan nunca un no como respuesta y se animan a convertir lo imposible en posible. Ya lo dijo Shimon Pérez, expresidente de Israel y uno de los grandes impulsores de la innovación israelí, la gente que no tiene fantasías no hace cosas fantásticas. Entonces, la próxima vez que te preguntes cómo Israel llegó a ser el país líder tecnológico que es, solo debes recordar el valor emprendedor fundamental de este estado, su gente y sus ganas de ir siempre por más. Porque como dijimos al principio de este video, esto es solo el comienzo. ¡SUSCRÍBETE!